¡Negro! ¡Negra! ¡Torta! ¡Maraca! ¡Ruso! ¡Volvete a tu tierra! ¡Naceo bruto! ¡Piqueteros! ¡Negro villero! Hoy, en Marca de Radio, feos, sucios y malos. Primer artículo de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¡Que no dejen entrar más extranjeros! ¡Que no dejen entrar a nadie más! ¡De años manteniendo esta lacra! A ver, vamos a dar una vueltita despacito. Mirá, acá hay algo que se está filtrando. Bien. Saluda a la gente. Bien, ¿eh? Un beso saludo a todos. ¿Sabemos la medida o no? No, no. La pareja de homosexuales supone que adoptando un chico, un varón, no podría producirse una violación. Vienen a tener familia acá hace 40 años gratis porque allá no lo quieren. Por Argentina tenemos un concepto de que el que es hombre es hombre y el que es mujer es mujer. Yo sigo mi postura que esa gente hay que buscar un sanatorio especial para dotarlo desde la cabeza porque no está normal en cuanto a la forma de pensar. Yo me voy a ir a Bolivia a tomar plazas en Bolivia a ver cómo me sacan las patadas en el culo. En los últimos años hubo un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas. La ley de matrimonio igualitario. La ley de talles en la confección de ropa. La creación bajo la órbita del Ministerio de Justicia del programa Víctimas contra las Violencias. O la ley nacional que obliga a las dependencias oficiales a contratar personas discapacitadas. Sin embargo, la sociedad argentina poco acompañó ese progreso. Y el mapa de la discriminación no se modificó sustancialmente en los últimos años. Nosotros somos una sociedad auténticamente diversa, heterogénea. Nacimos como una sociedad diversa y heterogénea. Nos constituimos y somos, en muchos aspectos. La primera mirada académica y fundada en sus investigaciones la aporta Néstor Cohen, sociólogo del Instituto Gino Germani. Nos van a declarar por un lado que decimos que, bueno, de las migraciones, que venimos de los barcos, que los pueblos originarios. Y mezclamos un montón de cosas. Pero eso es un discurso que está por un lado, pero no todo el mundo es muy fiel a ese discurso. Luego empezamos a tener una serie de, digamos, de comportamientos, sobre todo más como actitudes, ¿no? O sea, prejuiciosas, digamos, de distinto tipo. No hace mucho en la década del 90, no hace mucho. Y hasta fines de los 90 había otro discurso discriminatorio contra bolivianos, paraguayos, peruanos. Era público, era portación de cara. Todo eso estuvo en la Argentina. El Parque Indioamericano estuvo hace un año. La no resolución aún del tema de la AMEA también está. Es una mezcla, pero todo eso está en la Argentina. Convive con nosotros todos los días. A los diputados que bancan todos estos negros, todos los extranjeros. Los problemas habitacionales de todos los países dinítrofes, o más allá todavía, países dinítrofes de Latinoamérica. Que no dejen entrar más extranjeros, que no dejen entrar a nadie más. Y tengo que ir a un supermercado y bancarme que a las señoras inmigrantes tengan tres o cuatro changuitos llenos porque le dan la ciudadanía. Y yo tenga que hacer cuentas para poder llegar a darle de comer a mis hijos a fin de mes. Un informe elaborado por el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, reveló que tres de cada diez personas fueron discriminadas alguna vez. Y otras cinco presenciaron algún hecho de discriminación. Las distintas comunidades latinoamericanas que habitan en Argentina son blancos del discurso discriminatorio. Algunas colectividades lo sufren más que otras, pero todas son estigmatizadas. Quizá la colectividad que aparece entre los países sudamericanos más estigmatizadas es la boliviana. Y con respecto a la boliviana es interesante, como el gran discurso que aparece es un discurso muy inferiorizador, pero con cierta sutileza. En general, yo lo resumiría así, digamos. En general, los bolivianos son vistos como personas sumisas. Y uno puede decir, bueno, lo sumiso también quiere decir sometido, denota, digamos, cierta inferiorización del otro. Aparecen como sumisos. Aparecen también como lentos, intelectualmente lentos, ¿no? Tanto los adultos como los chicos son vistos como chicos lentos, por ejemplo, en la escuela. El sujeto más estigmatizado, te diría inclusive más que el judío, es el boliviano en la Argentina. El sociólogo Néstor Cohen investiga desde siempre estos comportamientos como parte de su trabajo en el Instituto Gino Germani. Con respecto a los peruanos, aparece una asociación muy fuerte respecto a la cosa más delictiva del peruano, ¿no? Como, del cual hay que tener cuidado y desconfiar, ¿no? Un peruano al lado es peligroso, digamos, porque algo te va a sacar. Con respecto a los paraguayos, aparece algo más ligado a la cosa más violenta, ¿no? Este, como, más ligado a la violencia personal, a la violencia familiar. Y luego, con respecto a las colectividades asiáticas, que ahí está un poco mezclado entre lo chino y lo coreano, está más ligado a, fundamentalmente, a la cuestión más delictiva también, pero más organizada en términos mafiosos. Ahí ya no es inferiorizado, no son inferiorizados, sino son como temidos, ¿no? Son ubicados en un lugar muy transgresor, digamos, ¿no? Como que son de temer. Todo este descontrol que tenemos, todo este avance de inmigración ilegal, donde se oculta el narcotráfico y la delincuencia. Todo este avance de las armas ilegales. Tiene que ver con lo que está pasando con la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los escenarios en el que aflora el discurso discriminatorio de manera naturalizada es, sin duda, el de las canchas de fútbol. Todos los fines de semana se escuchan en las tribunas cánticos xenófobos, sexistas y racistas. Y Santiago Pirolo, integrante del Observatorio de la Discriminación en el Fútbol, dependiente del INADI, confirma y amplía lo dicho. La discriminación pasa fuertemente por lo discursivo, ¿sí? En el estadio de fútbol lo discursivo es lo más fuerte, el cántico de la hinchada, lo que se puede llegar a decir a los jugadores de fútbol dentro de un estadio, que muchas veces no es percibido ni por el INADI, ni por el árbitro, pero digamos, lo discursivo es lo fuertemente discriminatorio que ocurre en los estadios. Históricamente, la hinchada más discriminada es la hinchada de boca. Y esto actualmente sigue ocurriendo, hablando siempre de los equipos de primera división, ¿no? La hinchada más discriminadora, por denuncias, es la independiente hasta el momento, ¿sí? Por la cantidad de denuncias que llegan al INADI o partidos que se han parado hasta el momento. El Observatorio de la Discriminación en el Fútbol del INADI confeccionó un paquete de recomendaciones para los periodistas que realizan la cobertura de los partidos. Nosotros tratamos de que, por ejemplo, los comentaristas de fútbol traten de no decir la nacionalidad, siempre el jugador al cual ellos lo están relatando, comentando. Otra vez, es Santiago Pirolo quien lo explica. Es común que ellos digan el colombiano tal, el paraguayo tal, pero generalmente no dicen el argentino tal, ¿no? Esa cuestión de no anteceder con el INADI, con la nacionalidad de cada uno de los jugadores, es una de las cosas que nosotros tratamos de recomendar. Pero muchas veces dan cuenta, quizás, de lo que ellos dicen o plantean frente a un micrófono, frente a una cámara, que es discriminatorio. Quizás dan cuenta recién cuando llega una denuncia o una consulta de alguna persona que se ha sentido ofendida. Pasa lo mismo con los jugadores de fútbol. Recuerdo el caso de Esteban Fuertes, un jugador de Colón, que le dijo mogólico a otro jugador de Racing y llegó una denuncia, porque esto había salido por televisión abierta y había sido tomado por las cámaras, ¿sí? Y el jugador, digamos, recién entendió la magnitud de lo que él había dicho y que podía molestarle a otra persona. Cuando lo citamos al INADI, cuando le contamos por qué le molestó a otra persona, por qué era discriminatorio, y recién ahí muchas veces pueden darse cuenta o entender que hay cosas que son naturales, aparte del folclore, pero que pueden molestarle a un tercero, ¿no? Nuestro país, que en el siglo XIX dio la bienvenida a los inmigrantes europeos, en este nuevo siglo parece despreciar a las minorías étnicas. Los medios de comunicación aportan, y bastante, a esa construcción. Hoy, en Marcas de Radio, feos, sucios y malos. En la segunda parte de este informe, medios, discriminación a las mujeres y judíos en la mira. No sabía lo del observatorio de medios en el fútbol, era todo preciso, era alumno de este, era Santiago. Era un alumno de este, Santiago Pirola, es el responsable de los observatorios de discriminación en el fútbol. Y como es la hinchada más discriminada, la de Boca, y la que más discrimina, la de Independiente, que hace un seguimiento de los cánticos, supongo. Sí, y también las denuncias. No sé si te acordás que fue en un partido entre Boca e Independiente, cuando se le tiraban bolas de fraile al arco de Boca, ¿te acordás? Sí. Y también, bueno, ese partido también en el que la hinchada de Independiente ingresó con banderas de Bolivia y de Paraguay al estadio. Bueno, y escuchar el himno nacional cuando entra la hinchada de Boca en un estadio por parte de la hinchada de rivales, algo que los que vamos al fútbol seguido están actualizados. Hay una recomendación incluso del observatorio de medios sobre fútbol a los redactores, ¿no? Sí, ellos trabajan con dirigentes, con público, con los relatores, a los que les dieron un paquete de recomendaciones en los que, por ejemplo, como decía recién Santiago, cuando es innecesario citar la nacionalidad del jugador, no decirlo, ¿para qué decir el Paraguay al estadio de Bolivia no tal, digamos, si no es necesario o si no sirve para algo, ¿no? Bueno, sí que... No, una cosa más, ¿viste que últimamente el 11 creo que se jugó el partido entre la selección de Bolivia y de Argentina? Sí, lo que me ha pasado. Bueno, ese día el observatorio estuvo presente, los jugadores entraron con una bandera que decía no a la discriminación, no a la xenofobia, con los colores de las banderas de Argentina y Bolivia. Hay un montón de mensajes acá por Facebook que realmente felicitan por el informe porque está muy bueno, en serio. Está muy bien armado y tiene una segunda parte ahora en la próxima media hora. Y uno coincide con lo que alguna gente dice a propósito de la impresión que te causa escuchar todo junto. Es fuerte. Es fuerte, sí. ¿No? O sea, estas negras que están con el changuito y que les dieron... Es muy fuerte escucharlo todo junto. Justo en Clarín de hoy, y ocupa portada, ocupa recuadro con fotografía a pie de página, está el caso de... Edi Valdés, dominicano, 34 años, que tiene miedo de salir a la calle, que cuando va a trabajar se cubre parte de la cara con una gorra, que evita salir solo y que hasta suspendió los paseos a la heladería con sus hijos pequeños. Lo detuvieron 35 veces por averiguación de antecedentes. O sea, por cara de dominicano. Es dominicano, se casó con una mendocina y vive en esa provincia. Bueno, la provincia no se llama Mendocina, le aclaro al copete de Clarín, desde 2008. Uno de sus tres hijos le pide que se esconda cuando ven a un policía. Creen que es por su test trigueña y su vestimenta rapera. Así que... No, no, le dame... No, no, le dame... Portación de cara y esta... No, no, le dame... Perdón, perdón. Y esta semana también hubo un episodio en una escuela de compañeros que golpearon a un alumno por ser gordo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!